Yo soy gran fan de todos los actores que leen Incluso de este, el de Crepúsculo, el vampiro de Crepúsculo Ese no es Le Christopher Le Ah, eso sí ¿Quién más? Bruce Le Starr Le Bueno, Bruce lee y también escribe ¿Sí? Escribió, me parece que fueron dos libros por lo menos Joder, este tío Hostia, aquí no hay menos infinito, quillo Es que te lo vio mandar y te vas a liar Vamos a ver, criatura del señor ¿A qué tiende esto? A ver si lo ve Si lo ve no tengo que hacer yo más nada No Te expliqué al principio Hay una lista de funciones, tengo que aprender el orden de la función A ver si lo vean Hay una lista de funciones, yo te dije Esta crece más rápido que esta, que 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 crece más rápido que esta, ¿vale? Entonces, ¿cuál crece más rápido de las dos? Ah, ya lo has visto, ¿no? Más infinito. De estas dos, ¿cuál crece más rápido? Espérate. ¿Esto qué tiene? Sistema, sí. A ver. ¿En qué se parece el límite ese a una mujer? Ya empezamos. A ver. O sea, ya después de este vídeo, vamos, si lo ve una feminista, me echan del país, me anulan el canal. Pero yo lo voy a decir. O sea, bueno, me echan del instituto, me echan del inspector, ah, ah, coeducación. Y yo lo sé, por eso cuento el siste. Para decir que esto es más siste. Que esto tiende a subir y la mujer sube a tener. Ya, sistemas masistas, yo no lo he escuchado. Dime. ¿Qué? ¿Acaba de ir para arriba? Sí, hace tres minutos ha ido. ¿Habéis cursado un sistema masista? Yo no. Claro, tiene que contar un chiste sobre el hombre en la compleja. Pero le puedes poner un hombre igual. Y ya está, que no... Sí, como el de que hace un hombre en la cabeza de un hombre. Y cosas así. Turismo. No. ¿A qué tiende esto? No. Pero lo de arriba no hay quien. Ah, ¿cuál crece más rápido? ¿Este o este? Este ahí abajo. Pues entonces cero. ¿Te acuerdas o no? Si este crecía más rápido era infinito. Si este crecía más rápido era cero. Y si crecen los dos igual hay que comparar los coeficientes. Lo mismo que hemos hecho antes. Por eso te lo quería poner. En este... Te vas a cagar. ¿Ya estás asustado? Ya no, ya no. Afortunadamente se han quitado de... O sea, hace 20 años. Por lo menos en mi grupo. Yo no puedo decir de todo el mundo. Pero... No, no solo siguen en Twitter. Hay un libro, obvio, que no está prohibido ni nada. Sobre chistes machistas a más no poder. ¿Puedes medir tu nivel de machismo? Bueno, le va a gustar el libro de Alba Lojeda. Que eso lo lleva a otro nivel. Sí, esa es que... ¿Qué dices? España con dos cojones. Muy triste, pero bueno. Es lo que tiene internet. Hoy, hablando con los alumnos de eso. De youtuber y eso. Digo, hablando del dinero. Digo, tú sabes quién... ¿Quién ganaba más dinero que tú vas a ganar toda tu vida? La monachita. ¿Sabes quién era la que sale en las películas Tarzán? Se murió y tenía 20 millones de dólares. Y otro que gana mucho dinero en YouTube es Rubio. Digo, igual que la monachita. Y a ver, con Paras salen en la tele y por eso ganan dinero. Pero inteligencia... No hace falta. No hace falta, ¿sabes? No hace falta más o menos. Claro. Que tú pases lo que quieras, tú pides lo que quieras. Entonces tiene dos opciones. O hace vídeo para ayudar a la gente. O hace vídeo para fastidiar al mundo. Tú creerás que hace feliz a la gente y por eso el mundo es mejor. No. Estás fastidiando, tío. Estás fastidiando, ¿vale? Alguien te lo tiene que decir, chaval. Eres un poco tonto. Retardes, ¿vale? Llorar en la tele no ayuda. Ah, yo lo he visto una vez nada más. Y yo, después de mi experiencia dando clase durante 25 años... No es un insulto. Es una apreciación personal totalmente. O sea, yo no soy psicólogo ni nada. Pero... Tú sabes la de comentarios metiéndose conmigo va a tener... Ah, bueno, pero bueno, pero quiero decir que las hormigas, las moscas digan a la mierda. O sea, tú tienes una mierda y un montón de moscas alrededor. Son moscas. Es decir, yo lo que me digo una mosca la verdad es que no le voy a hacer caso. Pero vamos, muchas explicaciones le estoy dando. Porque tú no le explicas a una cucaracha cómo es el mundo. También, también. Ya está. Este vídeo lo veis y me hago famoso. Vamos, es que... Pero rápido. Te le voy a dar a cobrar. Se lo hace en YouTube. Hombre. Y el peor título del vídeo, ¿critica al Rubius? No, critica ninguna. Critica ninguna. Y ya veo a la gente diciendo, tú lo que te quieres hacer famoso por el Rubius. Y te acuerdas de esta conjugada, ¿no? Sí. Rubius. Un retardo de esto. Yo no, yo no. Yo no voy a poner eso en el vídeo. Yo te lo digo yo. Yo voy a ponerlo o qué es esto. Con que ponga hablar en Rubius y pasa esto. Acuérdate, muchacho. Y todo lo digo para que os ríais, no por nada. Yo es que soy feliz, entonces... Bueno, le estamos riendo. A mí sí lo menos creo. Sí. ¿Tú te crees que le importa? Lo que le importa es el dinero. ¿Tú te crees que lo va a ver primero? ¿Tú te crees que le importará algo? Con la cantidad de pasta que tiene. Bueno, yo tengo entendido en el caso de que lo viera, se picaría y lo más grande. No crees. A ver, tú puedes decir cosas, mala leche, para hacer daño, pero... Pero... Yo creo yo que nadie se pique. Tú era mañana cuando me levantes las cámaras en la puerta de mi casa. ¿Qué he hecho? ¿Te acuerdas o no? Los que tienen menor grado se quitan y red x cuadrado es x. Esto que tiene, más infinito. Venga, trabajad. ¿El qué? Productos notables. Suma por diferencias. Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y ahora aquí, los que no tienen mayor grado los quito. Ya me queda aquí. x cuadrado menos 7 abajo x. Eso tiende a más infinito. Y el de no lo hago porque... Venga, la inversa. Isa, tú también atiendes porque...